Un artista incómodo para la clase política italiana, pero un artista conocido por su compromiso social. Con bastante recedo sufrido en el pasado para dedicar una exposición a su obra, Picasso tiene por fin en Nápoles su punto de encuentro con los visitantes. En un antiquísimo monasterio en el corazón de la ciudad, se conjuga la labor de la investigación documental con una experiencia inmersiva sobre la artista malagueño, justo cuando se cumplen 50 años de su muerte. La directora del archivo, Cándida Carrino, nos cuenta que el visitante que llegue a Nápoles encontrará expositores con documentos que narran la vida política del pintor. La exposición rememora las dos grandes retrospectivas que Italia dedicó al artista en 1953 en Roma y Milán. Una puesta en marcha algo complicada, ya que en la Italia de la posguerra las dos fuerzas hegemónicas desconfiaban que el efecto de sus lienzos y sus fuertes posiciones políticas pudieran influir en los votantes. En las vitrinas de este archivo pueden verse las evidencias de aquella negociación, como las cartas del diputado reale para convencer a ambos partidos, la prohibición de incluir en la exposición romana el lienzo sobre la matanza en Corea o experiencias más ligadas a la tecnología, que proponen un viaje en realidad virtual por los cuadros más memorables del autor. De este modo, el visitante no solo podrá ver en detalle las obras, sino que formará parte de las mismas. Y esta es una forma de homenajear los 50 años de la muerte del artista en la que, según el embajador español y que ha participado en la apertura de esta exposición, Italia debe ser una referencia absoluta tras las muestras de 1953 que cambiaron la vida pictórica de Picasso.